Buenas tardes, Fátima. Así es, en Guaraz, hay una seria controversia con la actitud de un fiscal que fue identificado como Carlos Nicolás Castillo García, quien fue filmado por los vecinos cuando fue o estaba manejando en estado presuntamente de etílico y se enfrentó inclusive con la policía, no prestó el orden respectivo, siendo él parte del Ministerio Público aquí en Guaraz. Laboraba junto con el doctor Marco de la Cruz Espejo, fiscal superior y presidente de la Junta de Fiscales. Se le dio la oportunidad a este señor, Carlos Nicolás Castillo García, de trabajar en la Fiscalía Superior. Ahora, a raíz de ello, lo indicaba el doctor Marco de la Cruz Espejo. Se ha actuado drásticamente, pues ha sido devuelto a su plaza de origen, que es la Fiscalía Junta titular, la segunda Fiscalía Provincial Penal. En este lugar, este señor es su plaza de origen, fue nombrado por el Consejo de la Magistratura. En este lugar, ha sido devuelto a su plaza de origen por determinación del doctor Marco de la Cruz Espejo, quien es presidente de la Junta de Fiscales. En este momento, Control Interno tiene las investigaciones del caso, pero lo que nos llama la atención, Fátima, es que la policía ni el Serenazgo, hasta el momento, dan un comunicado oficial. Porque en estos casos, como se conoce, te detienen, te incautan el brevete, por lo menos te suspenden tres años. No hay ningún comunicado oficial de parte de la policía, pese a que es un delito en fragancia, Fátima. De acuerdo, Juan. Juan, si te estoy entendiendo bien, y esta es la preocupación, no solamente de una persona que, siendo parte, finalmente, del aparato de justicia, no ha permitido que se cumpla con el protocolo y él reciba o haga este examen para poder encontrar si tenía o no rastros de alcohol en la sangre, sino que, además, de alguna forma ha sido cubierto por su institución al enviarlo a su plaza de origen y, más bien, alejarlo del lugar de la investigación. ¿Esto es parte de lo que preocupa también, Juan? Bueno, lo que sí indica, Fátima, es así. Pero quien interviene es la policía. Al menos debería haber estado un fiscal, debe haber sido llevado a la sanidad, sacarle la sangre y ver la cantidad de alcohol que tenía luego de un análisis médico, pero al parecer eso no se ha cumplido porque no hay un comunicado oficial de la policía. Este señor, sin duda, pretendió salir airoso de este hecho, pero lo que sí nos alegra es la actitud del doctor Marco de la Cruz Espejo, quien ha actuado drásticamente, devolviendo a su plaza de origen, pese a que ya trabajaba en la Fiscalía Superior. Ahora este señor está en su plaza de origen, pero el que entiende la investigación es control interno. Y aquí, sí, Fátima, hay que hacer un llamado a los señores de control interno de lo que es el Distrito Judicial de Guaraz, porque el año pasado, 2022, otro fiscal que trabajaba en el Distrito de San Marcos, el fiscal provisional Ioni Rosales Guaita, también fue suspendido y en este caso retirado del Ministerio Público porque fue encontrado libando licor en pleno trabajo allá en San Marcos, Ioni Rosales Guaita, pero a la fecha no se conoce ninguna sanción, tampoco ninguna determinación por parte del control interno del Ministerio Público. O sea, en Guaraz los fiscales prácticamente que incumplen o por lo menos no tienen un accionar coherente con su rol, como si nada, no sucede nada. Y con esa, de pronto, con ese comportamiento, ¿cómo podemos pertener que hayan investigaciones adecuadas y pertinentes y que también sean coherentes con la ley? La verdad que es muy lamentable, Juan, te agradecemos por todos los detalles. Y por favor, te pedimos que nos tengas al tanto de todo el desarrollo de lo que va a decir de bien el Ministerio Público, ya hecho público también, estas dos historias que nos estás contando, Juan. Muchas gracias, muchas gracias por la comunicación.